y como entrenador, sino que aparte y en cierta manera tiene que ver con esto la comunicación, con su pasado boquense y con su pasado albiazul. Y en el caso de Talleres, habiendo dirigido incluso, en algún momento. Estoy hablando de Ángel Guillermo Hoyos. Ángel, un gustazo la verdad recibirte aquí en Radio Impacto de Córdoba, en Futbolémico. Soy Neri, buen día. Hola, un saludo a todos. Bueno, muy contento de poder participar en tu programa y, bueno, charlar un rato de fútbol, que es lo que a nosotros nos apasiona, ¿no? Sí, tal cual. Un gusto, el gusto es nuestro, Ángel. ¿Descansando un poquito ahora? Bueno, estoy aquí cerca de Barcelona. Yo vivo hace ya un tiempo aquí y, bueno, realmente hace poco que vinimos por el asunto de la pandemia. Estábamos ahí en Marcos Juárez. Ahí vive mi familia, mi hermana, mis sobrinos, todo ahí. Y hace que realmente, bueno, estemos pasando ahora un poquito de frío, porque realmente hace mucho frío ahora en estos momentos. Pero bien, 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 bien. Bien. Bueno, me alegro. ¿Y en el dosis, qué pasó? Que por ahí en el último tiempo los resultados no se dieron, Ángel. Bueno, si nosotros, cuando llegamos, llegamos en el año 19, en octubre, el equipo estaba en zona de descenso en ese momento. Para mí, públicamente, agradecer al Docibe por la posibilidad que me dio de trabajar en el fútbol argentino, en primera división. Y realmente era una posibilidad muy linda, muy bonita. Un club que, para mí, fantástico, en la cual, bueno, nos han tratado muy, muy bien. Bien, futbolísticamente, el equipo empezó a jugar y, bueno, levantó muchísimo. Antes que se termine el campeonato por la pandemia, quedamos fuera de lo que era el objetivo principal del descenso. El segundo campeonato que empezamos, creo que en octubre, no fue muy bien. Que jugamos en la zona donde estaba estudiante, estaba también San Lorenzo, Argentino Junior. Un grupo bastante competitivo y, realmente, no clasificamos por un punto. Sacamos muy buenos resultados. Y el segundo, que ya fue más complicado para nosotros, que ahí los resultados se los negaron, sobre todo de local. Y de visitantes sacamos puntos, pero de local no. Y, bueno, es decir, es como todo cuando los resultados a veces no se dan. Es decir, tenemos que dar un paso acostado. Y, bueno, fue así, pero realmente sacamos muchas cosas muy positivas de todo lo que es el paso por Aldo Sivis. Sobre todo los jugadores, la gente. La verdad que es un club maravilloso. Y hay de agradecer también, más allá de los resultados que a veces se dan o no se dan. Y el miércoles que viene, Ángel, ¿a mano de quién vas? ¿De Talleres o de Boca? Bueno, es decir, la historia de mi familia es de Talleres. La historia de mi familia y uno estuvo en Talleres y mi viejo, si lo está en vida, estaría ahí ya sacando la entrada. Es decir, es así. Nosotros en Villa María normalmente, no sé si ahora será así, pero antes éramos de dos clubes, ¿no? Es decir, hincha de Talleres o de Rive, Talleres o de Boca. Y, bueno, y así era, ¿no? Entonces, personalmente creo que realmente es un partido, o son un partido apasionante de dos equipos que, bueno, que está ayer con los ritmos y la intensidad de que juega y el presente que tiene, que es muy bueno. Con un Boca que, bueno, su presente no es tan bueno, pero es Boca. Y hacer Boca, es decir, los partidos nunca se deciden antes y Boca juega hasta el último minuto y, bueno, y juega con un amor y un sentimiento a la camiseta enorme. Así que va a ser un partido en el cual es vibrante, como todo en el fútbol argentino. El fútbol argentino es intenso, vibrante, emocionante y que hace que los resultados no se sepan hasta el último momento para quién va a favorecer porque realmente es muy competitiva la liga argentina, ¿no? Ahora, pero y futbolísticamente, y esto por ahí ya es más opinión que otra cosa, al margen de que la tabla demuestra que Talleres está mejor. Anoche esto se lo planteábamos, por ejemplo, al presidente Andrés Fassi, ¿no? Porque él dice, el candidato es Boca. Entonces le decíamos, ¿por qué? ¿No juega mejor Talleres? ¿No es mejor equipo? ¿Vos qué crees, Ángel? Futbolísticamente, está bien, todo esto a priori, después tenés que demostrarlo en cancha, está claro, pero ¿es mejor equipo hoy Talleres que Boca o no? ¿O muy parejo? Yo creo que Talleres ha creado desde que está Andrés un crecimiento y un desarrollo, no solamente a nivel institucional, que ya lo vemos, sino también a nivel futbolístico, y ha creado esa dinámica de trabajo que, bueno, lo trae al cacique Medina y realmente con ese gran acierto, vamos a llamarle de Andrés, para poder llegar a concretar lo del cacique, para poder darle a un Talleres una identidad que, bueno, que realmente merece y que realmente es la que el fútbol argentino siempre conoció. Entonces hace que realmente sea, hoy para mí, es decir, un protagonismo real de poder tener la posibilidad intacta de llevarse la final, ¿no? Entonces, ahora enfrenta un club inmenso, inmenso por donde lo veas, inmenso en figuras, inmenso en su gente, en su pasión, y hace que eso sea también algo que hay que contar, pero hoy Talleres está con esa posibilidad intacta de ganarla, por realmente, por todo lo que viene haciendo, y creo que es muy bueno, no solamente en lo institucional, sino en lo futbolístico también. Claro, me dejás pensando, para nosotros, para los de afuera, que no tenemos idea, me quedo pensando en cómo afrontar una final con un equipo que, insisto, para mí futbolísticamente no es más que Talleres, pero que, como decías vos, tiene esa camiseta, tiene jugadores de selección, con una experiencia tremenda, muchas veces, en estos casos, viste Ángel, que decimos, lo que pasa es que los otros jugaron finales, y estos no jugaron nunca finales, todo eso pesa, ¿cómo afrontás todo eso? Si vos fueras el técnico, si te hubiera tocado con tu equipo, ¿cómo afrontás un partido contra esas figuras? Yo creo que el nombre es importante dentro de lo que es fuera del terreno de juego, dentro del terreno de juego, los nombres muchas veces, no se pueden llegar a manifestar a través de un juego del equipo rival, es decir, el juego, el rival también, en este caso, en este caso Talleres, estamos hablando de la situación de Boca, Talleres tiene un equipo de una dinámica, de una intensidad muy alta, que hace que los tiempos para poder llegar a pensar se les reduzca al contrario, que los espacios se les reduzca permanentemente, que no tengan ninguna posibilidad de poder hacer pases entre ellos seguidos, es decir, se les hace muy difícil porque las reducciones de los espacios de Talleres se les complican, en este caso a los rivales, y hace que sea un Talleres protagonista realmente del partido que juegue y contra quien juegue. Entonces, uno en ese sentido, en ese análisis que lo hace muy rápido, lo ve a Talleres como un protagonista real de llevarse la final, ante un equipo que es finalista permanentemente de situación, o está acostumbrado a vivirlas, pero que realmente hoy está pasando un momento difícil de situación interna, que hace que eso también sea para salir adelante en esta situación, porque Boca herido es complicado, Boca es un club de pasión, de sentimiento, de mucha garra, y hace que realmente sea muy apasionante los dos estilos, de dos formas, y de dos clubes que tienen ambos la ambición de ganarla. Entonces, es una final hipercompetitiva, y un resultado anticipado no sería correcto. Claro, claro. No puedo evitar preguntarte para alguien que ve cosas, digo, como entrenador, y como tipo que ha estudiado y se ha preparado, cosas que nosotros no vemos, los futboleros medios. ¿Cuáles crees que son los jugadores más importantes que tiene Talleres hoy? Si tuvieras que marcar dos, tres, cuatro, que vos decís que son clave en el equipo. Para mí, nunca te marcarían unos jugadores clave, porque realmente yo considero que lo colectivo está por todo, por arriba de todo, entonces marcar solamente un jugador sería algo en la cual yo personalmente no creo. Es decir, sí hay jugadores que te pueden dar en ese momento diferentes situaciones y que muchas veces pueden marcar una diferencia, ya sea individualmente, ya sea en la marca, ya sea en la anticipación, ya sea en el cabezazo ofensivo, defensivo. Es decir, por eso es el colectivo la fortaleza que uno ve en ese taller. No ve, es obvio que me decís, no, mirá, el que hace el gol es importante. Sí, bueno, pero realmente hay un colectivo muy fuerte que hace que cada uno de ellos hoy estén vistos de otra manera diferente que individualmente. Colectivamente se potencian a porcentajes muy amplios y creo que esa es la gran virtud en este caso del entrenador que le está sacando y lo está multiplicando a los chicos en ese parte. Oyo, ¿cómo le va? Luis Salinas lo saluda. Es muy interesante. Luis, un abrazo. Lo mismo digo, un gusto. Es muy interesante lo que usted dice de las individualidades, pero yo se lo concateno con lo que estamos hablando en Córdoba porque usted ya lo dijo, talleres de presión y todas las características que dio. Más allá de que las individualidades entiendo lo mismo que usted, me parece que el peor error que podría cometer talleres es retrasarse y dejarlo a boca, que a mi criterio cuando te ataca tiene una fortaleza tremenda por individualidades tremendas, dejarle la iniciativa a boca y que lo ataque. Sería como un error, Guillermo. ¿A usted qué le parece? Mirá, Luis, meterme en la parte, en este caso del cacique Medina, no me atrevo en ese sentido como profesional, pero realmente yo creo que lo tiene muy claro el cacique Medina en la cual donde ha llegado talleres lo ha llegado sobre un protagonismo real de juego y que, como te dije anteriormente, es muy difícil jugar contra talleres porque talleres mantiene la intensidad a unos ritmos importantes. Es decir, la intensidad muchas veces fabrica las situaciones de gol en un porcentaje muy amplio. El equipo es muy corto, pero es muy corto con Aldo Sibbi, con Platense, con Boca, con River. Ella es su forma, su estilo de juego. Y así que realmente no creo que sea la excepción del partido que, más allá de que es una final, a un solo partido está en juego la Copa Argentina, pero yo creo que Talleres va a hacer el mismo fútbol que viene haciendo, que lo lleva al momento que está viviendo, que es realmente hermoso, muy lindo para toda la gente, para todo el hincha, para el club. Y hace que realmente todo esto sea apasionante porque en lo que estamos hablando y estamos analizando estamos viendo un partido de diferentes formas. Es decir, un partido que dentro del mismo partido siempre se juegan varios partidos. Se dicen que 10 partidos en el mismo partido porque cambia continuamente los partidos de fútbol. En los mismos 90 minutos que no son 90 minutos, son 55 o 59, lo que sea, pero es muy corto el partido en sí, que es de juego que hay. Entonces es apasionante lo que estamos hablando por el hecho mismo de que se visualizan dos equipos en la cual, que son ganadores, que buscan, en este caso termina el campeonato de Talleres, pero está terminando con una producción futbolística enorme, con una tabla de posiciones que está ahí, que estuvo peleando el campeonato todo el año y que hace que realmente eso sea hoy un elogio, en este caso al club, al cuerpo técnico y a los jugadores y que Boca es Boca siempre, en la cual pelea campeonato. Entonces es muy apasionante la final y hace que realmente no creo que se modifiquen las situaciones de juego a través de un sistema o otro, a través de renunciar a lo que han logrado llegar a estas finales, ambos equipos y sobre todo Talleres. Hoyos, me parece, hay una cosita que me parece extraño, sacándolo de este taller de Boca, porque me hubiese gustado por ahí hacerle una nota, una entrevista, unas preguntas, en un barcito acá en Alta Córdoba, en el predio de La Agustina, porque hasta hace una semana nosotros ya lo teníamos acá por Córdoba, sin embargo estamos hablando con usted allá en el frío de Barcelona. ¿Por qué no vino a Instituto? ¿Por qué no es el técnico de Instituto cuando todos lo damos por hecho ya? No, yo primero agradecer a la gente de Instituto, agradecer a Fede Besone, la verdad, nunca me trataron como me trataron, es decir, realmente que me trató Fede Besone. Extraordinario, me trató, lamentablemente no se pudo por diferentes situaciones, pero bueno, yo le deseo lo mejor, porque la verdad que la gente que me llamó, que es Fede, el presidente, el vicepresidente, caballeros, y que se han portado conmigo extraordinariamente bien, y bueno, no se pudo hacer, pero realmente estaba la intención para hacerlo, pero no se pudo hacer, pero en el futuro, bueno, Dios sabrá cómo será, pero muy agradecido públicamente a todo lo que es la gente de Instituto. Porque era una apuesta también grande, ¿no? Agarrar una divisional del ascenso a un técnico como usted, con tanta experiencia internacional, venir acá al ascenso hubiese sido por ahí un lindo desafío, ¿o no? Totalmente, totalmente. A mí realmente, Instituto es un grande también, que realmente ha dado grandes jugadores y monstruos del fútbol argentino, que han marcado camino dentro de la selección nacional, y bueno, y triunfos a nivel de mundiales, y jugadores contrastados, ¿no? Entonces, para mí era algo hermoso, la verdad que, bueno, no se dio, pero bueno, no pasa absolutamente nada, es decir, esto continúa, y soy un agradecido, en este caso, a la institución, y en este caso a las personas que, sobre todo a Fede Bessone, que me ha llamado, y que realmente ha tenido un diálogo, o varios diálogos maravillosos, en este caso de fútbol y a nivel humano. Ángel, por allí... Y le deseo, yo le deseo lo mejor de lo mejor, porque está Luca, Bobaglio, que es un gran entrenador, un amigo, pero amigo, amigo, y que realmente lo quiero mucho a Luca, y que va a ser un trabajo extraordinario. Ángel, con respecto a su no llegada, por decirlo de alguna manera acá, a Instituto, ¿el inconveniente pudo haber sido el no acuerdo económico, para plantearlo de alguna manera? No, 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 yo dejaría eso cerrado, viste, en el sentido de que, bueno, no se dio por diferentes situaciones, pero que realmente he de agradecer, como te lo dije recién, pero a mí lo que más me llevo, lo mejor que me llevo de las personas como me han tratado, que te dije, pocas veces en el fútbol encontrás gente de esta forma, y en la cual, cómo te hablan y cómo te dicen, y bueno, y sobre todo la verdad en la mesa, que es lo más importante. Y creo que, bueno, que Instituto está conducido por gente realmente de valores, y que seguramente le va a ir muy bien, porque se lo merecen, se lo merecen. Son cosas que a veces no se dan por diferentes formas, no solamente por un peso más, un peso menos, muchas veces no son cosas de plata, pero hay cosas que son también importantes, entonces a veces no se dan por negociaciones, pero realmente siempre estamos con la fe de algún día, en algún momento poder llegar a trabajar, y bueno, esto realmente es muy dinámico el fútbol, y hace que la paciencia sea una virtud, y la paciencia no quiere decir lentitud, quiere decir que, bueno, hay que seguir trabajando, estudiando, capacitándose, mientras no tengamos trabajo, y ya cuando el trabajo está muy encima, es muy difícil la capacitación, si no hay que ejecutarnos. Con respecto a lo que decía recién de Lucas Bobaglio, lo mencionó como muy amigo, como una persona obviamente muy conocida, ¿qué le puede aportar desde el conocimiento Bobaglio, qué le puede brindar Instituto, desde su apreciación, independientemente de ser amigo, como recién lo remarcaba, mirándolo desde el lado profesional? Y profesionalmente lo habla él solo a través de sus acciones, en sus equipos cómo juegan, y bueno, y a su vez los resultados que han conseguido, entonces, creo, creo, no equivocarme, que con la reserva de talleres quedó campeón, que también no es fácil, y realmente jugó un fútbol muy bueno, y después, bueno, ahora la última temporada que estuvo en Deportivo Morón, es decir, pierde por penales para poder llegar a pasar a las finales, y realmente es una persona que se merece porque es un ser humano extraordinario, y un profesional en la cual lo tuve como jugador, y bueno, y realmente tenemos, si compartimos camino de vida así a nivel de amistad, entonces hace que realmente le deseo lo mejor de lo mejor, porque es un caballero dentro del fútbol y de la vida. Entonces yo personalmente, en ese sentido, comparto la decisión de Instituto, por el hecho mismo de que creo que ha llevado a una persona trabajadora, sana, con conocimiento, con un crecimiento, un desarrollo que tiene a través de años para el fútbol, y hace que realmente Instituto haya apostado, en este caso, o dado la dirección técnica a una persona que realmente la puede conducir a los objetivos que tiene Instituto. Ángel, la última, estaba haciendo memoria de tu paso por talleres, si no me equivoco, cuando asume a Andrés Fassi, vos eras el técnico del equipo, ¿no? Bueno, sí, primero estaba Rodrigo, nosotros tuvimos los primeros días, en total tuvimos 57 días en talleres, muy cortito, muy cortito pero a todas las velocidades que fuimos, y bueno, primero estaba Rodrigo, después hubo elecciones y ganó Andrés, y bienvenido sea Andrés, porque el hecho mismo, el camino, con el diario del lunes es fácil, ¿no? El camino que ha hecho es brillante, no hay palabras. Pero bueno, tuvimos dos etapas, con Rodrigo al principio, muy poquitos días, y bueno, muy poquitos días con Andrés también. Lo que pasa es que no puedo evitar pensar en lo que ha sido tu... Todos conocemos, no hace falta que yo lo diga en el micrófono, se ha hablado tanto de vos en Córdoba, del laburo que hiciste en España, en Barcelona, y demás. Además, con toda tu preparación, de hecho me llegaba el comentario el otro día de que Bessone casi que no podía creer los conocimientos que tenés y demás, bueno, pero no importa, por ahí eso es muy interno. No puedo evitar pensar en lo que podría haber sido un proyecto de vos como técnico, en ese caso de Talleres, y de Andrés Fácil, ¿por qué eso no se dio, no prosperó? Bueno, creo que no se dio por el hecho mismo de la situación, como estabas hablando ahora de Instituto, hay situaciones que muchas veces, a ver, que en el fútbol también juegan, y que hacen que realmente se tengan que tomar decisiones, pero yo tengo fe que en el futuro en Córdoba voy a estar, así que soy cordobés y ahí estaré, así que ahí me quedaré, en esa tierra que uno ama y quiere, entonces yo personalmente creo que en el futuro estaré por esos lados. Ángel, la verdad que ha sido un gustazo, abusamos de tu tiempo, y que sea lo mejor, y gracias por estos minutos de fútbol. No, le agradecido soy yo, un saludo, un saludo a todos los amigos que están escuchando, a Quique, Quique Lunguitano, que es un amigo de corazón, que lo lloro de lejos, decirle, bueno, decirle no, porque lo estoy diciendo yo de acá, y bueno, le mando un abrazo a todos, que Dios los bendiga, que felices fiestas, y bueno, que tengan un año brillante para todos. Lo mismo, lo mismo, Ángel. Y que Talleres pueda llegar a tener su vuelta, que tanto lo merece, al gran trabajo que están haciendo toda la gente de Talleres ahí en el club. Gracias, Ángel, que tengas buen día, abrazo. Igual, que estés muy bien, chau, chau. Adiós, adiós. Bueno, qué humildad, qué gentiles, Ángel Guillermo Hoyos.